La industria de la Dantiga Heroes, creo que es una canción que me invita a seguir mis sueños y seguir este camino del héroe. Fame. Modern love. Let's dance. Rebel Rebel. Es una canción que yo interpreto como ese tema de rebeldía, como esas ganas de conocer el mundo. Space Oddity, para mí es una inspiración muy buena para la obra que he desarrollado a lo largo de este tiempo. Cooks es una armonía muy simple, muy sencilla. Me saltó mucho de que con pocos acordes puedes hacer una gran canción. The Man Who Sold the World, El Unplug de Nirvana, la de The Man Who Sold the World. Uno de los mejores es el EVEC de Sound and Vision, porque diseñó toda una orquesta en la que el sonido lo escuchas en tres escenas, él la lleva a un mundo extraordinario. Un lugar que se llamaba el Rusty Trombone, que era como un bar donde se reunían muchos artistas, músicos, cineastas. Cuando ponían Let's Dance de David Bowie a las dos de la mañana todos ya bien puestos, la pasamos muy bien y era un momento de celebrar y de disfrutar. Space Oddity es una canción que me ha acompañado en uno de los mejores momentos de mi vida. Sobre todo una temporada la estuvimos escuchando mucho antes de como de hacer nueva música. La de Cooks, porque estaba apenas empezando a adentrarme como en la música. Fue su fallecimiento, notar esa pérdida tan grande de alguien que pues definitivamente permeó nuestra cultura y está un poquito por todos lados, ha sido un suceso que me va a marcar claramente. Fue su fallecimiento, notar esa pérdida tan grande de alguien que va a marcar claramente. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.